Tema en otro trago de caña que ahora es que quiero beber Si el bolsillo me acompaña tomaré hasta amanecer Borracho y adolorido con los recuerdos de ayer Hasta aquí me trajo el río, adiós mi linda mujer Porque tú amas a otro hombre, mujer bonita no te pienso detener Te dejo libre el camino pa' que te vayas con él Pórtate bien en la vida con ese hombre y nunca le seas infiel Que yo buscaré la forma de arrancarte de mi ser Te quiero con toda mi alma, te amo hasta más no poder Pero tú no tienes culpa si no me puedes querer Donde no hay amor profundo no existen besos de miel Por mucho que uno lo intente eso nunca podrá ser Ninguno tiene derecho en esta vida obligar a una mujer Para que viva con uno tan solo por un deber Debe ser algo muy triste para una dama que le toque ese papel El acostarse con un hombre que ya no sienta placer Música 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 Yo sé que tú me agradeces porque te supe entender Que hasta lloraste en mi pecho porque no sabías que hacer Pero no importa mi cielo uno tiene que aprender Que el que se enamora pierde hasta su forma de ser Música Cuando nos enamoramos en esta vida bien tiene que perder Son las leyes del amor y tienen que suceder Música Siempre nos equivocamos cuando entregamos el amor a una mujer Nos damos cuenta muy tarde cuando no hay pa' dónde coger Quien no conozca el amor, el amor es un cuartel Donde el cobarde y el guapo van por un mismo nivel El amor es algo dulce que todos quieren comer Pero cuando nos golpea nos deja un sabor a hiel Música Adiós reina de mi amor Mujer bonita, florecita de Mereya Ojalá y que nunca tientas este amargo padecer Música Me marcho lejos de ti Prenda querida donde no te pueda ver Pero te estaré esperando si un día decides volver Música